Hace 4.500 millones de años, dos antiguos planetas colisionaron y se convirtieron en la Tierra. Durante la colisión titánica de estos dos planetas, la prototierra y Tía, una pequeña masa rocosa se fragmentó para formar la Luna. Esta, nuestra vecina más cercana en la extensión del espacio, está íntimamente ligada a nuestra propia existencia, con ritmos lunares arraigados entre los ciclos vitales de la Tierra. Los efectos de las acciones de la Luna sobre la Tierra aún se comprenden parcialmente. El problema es determinar qué es un mito y cuándo la Luna tendrá realmente un impacto. Sin embargo, los próximos cambios naturales de la órbita de la Luna, conocidos como bamboleo, combinados con el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático, podrían provocar inundaciones sin precedentes en la Tierra en los próximos años. Según un estudio reciente realizado por la NASA y la Universidad de Hawái. ¿Qué está pasando en la Luna? ¿Qué ocurrirá si esto provoca inundaciones sin precedentes en la Tierra y cómo nos afectará? En este video examinaremos las advertencias de la NASA sobre las inundaciones catastróficas que provocará la Luna en la Tierra. La Luna es la quinta mayor de las más de 200 lunas de nuestro sistema solar, en órbita en los planetas. El único satélite natural de la Tierra se llama simplemente la Luna, porque la gente no sabía que existían otras lunas hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas en órbita alrededor de Júpiter en 1610. Se formó hace 4.600 millones de años, unos 30 a 50 millones de años después de la formación del sistema solar. Gira en sincronía con la Tierra, por lo que siempre tiene la misma cara orientada hacia ella. Aunque ambas caras de la Luna reciben la misma cantidad de luz solar, solo una de ellas es visible desde la Tierra. Esto se debe a que la Luna gira sobre su propio eje exactamente al mismo tiempo que tarda en orbitar la Tierra, por lo que la misma cara siempre está mirando a la Tierra. Solo desde naves espaciales ha sido observado por el ser humano el lado que apunta a la dirección opuesta. Debido a su menor masa, la Luna tiene una gravedad significativamente más débil que la Tierra, por lo que pesaría cerca de una sexta parte, 16.5% de su peso en la Tierra. Así es como los exploradores pudieron saltar tan alto en el aire. En la Luna no hay atmósfera. Esto significa que la superficie de la Luna es vulnerable a los rayos cósmicos, meteoritos y vientos solares, y tiene cambios de temperatura. Como la Luna carece de atmósfera, no se oye ningún sonido y el cielo está perpetuamente negro. ¿Se puede sobrevivir en la Luna? Permanecer en el satélite requiere una resistencia considerable, incluso con la tecnología más avanzada. Su temperatura alcanza unos 260 grados Fahrenheit o 127 grados Celsius a plena luz del Sol. Como no tiene atmósfera, nada la protege de los rayos del Sol. Las temperaturas pueden descender por debajo de menos 280 grados Fahrenheit o menos 173 grados Celsius al oscurecer. Aunque la Luna es pequeña en contraste con la Tierra y está sujeta por la gravedad terrestre, tiene un enorme impacto en todo el planeta. Según la NASA, uno de estos efectos serán las inundaciones generalizadas. Muchos acontecimientos de tu entorno están causados por la Luna, aunque lo ignores. De hecho, si desapareciera la Luna de su ubicación actual, la Tierra cambiaría de forma tan significativa que podríamos no reconocerla como nuestro hogar. Las mareas son su influencia más notable y aparente sobre la Tierra. Tanto la Luna como el Sol ejercen una atracción gravitatoria sobre la Tierra que da lugar a las mareas. En realidad, los océanos terrestres orientados hacia la Luna se hinchan en respuesta a la atracción gravitatoria lunar, dando lugar a la marea alta. Debido a la diferencia de atracción gravitatoria entre el lado cercano y el lejano de la Tierra, en el lado más alejado de esta también se produce una marea alta. Hay dos mareas bajas porque el océano es líquido entre esas dos mareas altas. Además, como la Tierra gira, estas mareas altas y bajas se desplazan por todo el mundo cada 24 horas, lo que da lugar a dos mareas altas y dos mareas bajas en cada punto costero a diario. También son importantes para la vida marina. Muchas especies viven en la zona intermarial, y si esta área disminuye o se estrecha, las especies que vivan allí perecerán. Y para los humanos, eso implica temporadas de pesca más largas y difíciles. Una actividad acuática popular se resentiría, y lo adivinaste. El surf sufrirá si se elimina la Luna. Aunque esto pueda sonar fantástico, investigadores de la NASA y un grupo de la Universidad de Hawái descubrieron que estamos a punto de experimentar en carne propia los inquietantes impactos de la Luna. Como resultado del cambio de su posición, al que denominan bamboleo lunar. ¿Qué ocurre exactamente con la Luna? La Luna es más misteriosa de lo que pensábamos, y este astuto satélite no deja de sorprendernos. Aunque parece moverse en círculos y óvalos, otro componente de su rotación y revoluciones nos dará enormes problemas. Ya estamos viendo los efectos del cambio climático a medida que suben los mares y el nivel del mar. No obstante, las cosas van a empeorar para las comunidades costeras. Los científicos conocen el bamboleo de la Luna desde hace mucho tiempo, pero ahora tenemos posibles repercusiones. La NASA está especialmente preocupada por cómo el bamboleo agravaría los ya existentes problemas climáticos de la Tierra. Las mareas altas se producen porque la gravedad lunar tira de la Tierra, en lo que el planeta gira, lo que da lugar a dos mareas cada día. Además, la Luna orbita la Tierra en una órbita ligeramente inclinada una vez al mes. Más concretamente, su plano orbital de la Tierra forma un ángulo de 5 grados con respecto al plano orbital terrestre alrededor del Sol. Como resultado, la órbita de la Luna parece alterarse con el tiempo. Completa un ciclo nodal completo cada 18.6 años. Esto ocurre en una escala de tiempo lenta. Ahora bien, en algún momento del ciclo, la influencia gravitatoria de la Luna se encuentra en un ángulo tal que arrastra una de las dos mareas altas del día un poco más arriba y la segunda un poco más abajo. Habrás observado que la Luna no es intrínsecamente tambaleante y que sigue tirando de la Tierra con una frecuencia regular. Por supuesto, incluso antes del bamboleo lunar, los expertos predecían crecidas de las mareas altas considerablemente mayores. Para formular previsiones de estas mareas, los investigadores deben examinar una gran cantidad de datos ruidosos, ya que tienen que lidiar con complejos patrones meteorológicos, sucesos astronómicos y variaciones regionales de las mareas. El bamboleo lunar es ahora un dato que deben incorporar a sus modelos. Este bamboleo, según los analistas de la NASA, elevará el nivel efectivo del mar. Según ellos, a medida que pase la década, las inundaciones serán mucho peores en todas las costas de Estados Unidos. Sin embargo, mientras la Luna siga en su ciclo amplificador de mareas, podría darnos un respiro. Las olas más altas exacerbadas por el ciclo lunar provocarán un aumento del número de inundaciones en prácticamente todas las playas del continente estadounidense, incluidas Hawái y Guam. Dado que la superficie terrestre se está elevando debido a los procesos geológicos a largo plazo, solo las costas del extremo norte, incluida Alaska, se salvarán por el momento. ¿Cuál será la gravedad de las inundaciones? Puede que recuerdes algunas de las últimas inundaciones devastadoras, pero la NASA estima que el bamboleo de la Luna puede aumentar o cuadruplicar el número de desastres que estas provocan, lo que resulta aterrador. Tomando 2019 como referencia, donde los expertos preveían 600 inundaciones, es difícil juzgar las implicaciones que pueda tener un aumento en el número de las mismas pronosticado por la NASA. Las inundaciones son peores en zonas bajas, y la situación solo empeorará. Para prever cómo serían, los investigadores emplearon modelos. Algunas de estas podrían producirse en grupo o prolongarse durante más de un mes. Dependiendo de la configuración de la Luna, el Sol y la Tierra, las ciudades podrían inundarse en días consecutivos o cada dos días. Excepto en Alaska, estos puntos de inflexión se calcularon con 89 estaciones mariógrafas repartidas en la costa. Crearon una innovadora herramienta estadística para cartografiar los escenarios típicos del nivel del mar y los umbrales de inundación. Según Phil Thompson, profesor adjunto de la Universidad de Hawái y autor principal del estudio, como las inundaciones por mareas altas incluyen una cantidad modesta de agua en comparación con las marejadas ciclónicas, en general se perciben como un peligro menos grave. Pero si se inunda 10 o 15 veces al mes, un negocio no puede seguir funcionando con su estacionamiento bajo el agua. La gente pierde su empleo porque no puede ir a trabajar. Los pozos negros que gotean se conviertan en un problema para la salud. Bill Nelson, de la NASA, explicó en un comunicado, la combinación de la atracción gravitatoria de la Luna, el aumento del nivel del mar y el cambio climático, seguirá exacerbando las inundaciones costeras en nuestras costas y en todo el mundo. El equipo de cambio del nivel del mar de la NASA está proporcionando información crucial para que podamos planificar, proteger y prevenir los daños del medio ambiente y la vida de las personas afectadas. La NASA cree que compartir sus hallazgos ayudará a las ciudades a tomar prevenciones. La gente debe empezar a planificar ahora, ya que las inundaciones podrían durar más de una década. Otro estudio descubrió que los grandes terremotos, como los que asolaron Chile en 2010 y Japón en 2011, tienen más probabilidades de producirse durante la luna llena y la luna nueva, los dos momentos del mes en los que la tensión de la marea es máxima. Las mareas de la Tierra, impulsadas por un tira y afloja gravitatorio entre la luna y el sol, ejercen una presión adicional sobre las fallas geológicas. Los sismólogos llevan décadas tratando de averiguar si estas tensiones pueden provocar terremotos. Todos ellos creen que las marías altas del océano, que se producen dos veces al día, pueden provocar temblores a cámara lenta en algunos lugares, como la falla de San Andrés en California y la región de Cascadia, en la costa oeste. Este nuevo estudio investiga patrones mucho más amplios relacionados con las mareas que se producen dos veces al mes, entre la luna llena y la luna nueva. Revela que cuando aumentan las tensiones de las mareas, aumenta globalmente la proporción de terremotos de gran magnitud. Sitoshi Ide, sismólogo de la Universidad de Tokio y sus colegas, analizaron tres registros de terremotos diferentes en Japón, California y de todo el mundo. Los científicos dieron un número que expresaba la tensión relativa de la marea de ese día, durante los 15 días anteriores a cada sismo, siendo 15 el valor más alto. Averiguaron que los grandes terremotos, como los que asolaron Chile y Tohoku-Oki, ocurrieron durante la época de máxima tensión de las mareas, o durante las lunas nueva y llena, cuando el sol, la luna y la tierra se alinearon. Los investigadores comprobaron que un terremoto que comenzaba durante un periodo de fuerte tensión de las mareas, tenía más probabilidades de expandirse hasta alcanzar una magnitud 8 o superior, en el caso de más de 10.000 terremotos de unos 5.5 grados de magnitud. Se trata de una forma muy innovadora de abordar esta cuestión tan debatida, explica Hong Cao, sismólogo del Servicio Geológico de Canadá y Recursos Naturales de Canadá en Sydney. Nos da una idea de la posible relación entre la tensión de las mareas y la ocurrencia de grandes terremotos. ¿Cree que la pequeña tensión adicional de las mareas podría ser el ingrediente final que provoque la ruptura de una falla geológica? Comparte tu opinión sobre la última advertencia de la NASA en los comentarios más abajo.